Hoy en Mujeres al Gorte. Buenas noches mi gente querida, sean todos muy bienvenidos a esta edición de cada año muy especial. Nuestra alfombra roja Soberano 2017. Aciertos y desaciertos de la moda en los Soberanos 2017. Bienvenidos. Si te vas a inspirar hoy en el Palacio de Versailles, en el Salón de los Espejos, que no sea que los espejos se rompieron. Que le quedaba corto como si hubiese sido un jumpsuit y que el vestido no le subía, le quedaba corto de tiro. Aunque haya saturado la alfombra, ya siempre va a saturar. Porque tú sabes que este año hubo una inspiración muy marcada de la chicán de los años 80. ¡Dios mío! ¡Vala como va! Aquí y ahora en Mujeres al Borde. Mujeres al Borde. ¡Feliz con mis panelistas! Señores, ellos son mi familia. Ellos coproducen esta edición especial de moda que hacemos cada año y algunas veces más. Señores, mis queridos Francisco Sanchis y Ania Bates. La maestra, el alumno, los verdaderos críticos de moda de este país con criterio, con credibilidad. ¡Qué honor que sigan siendo mis compañeros año tras año! Pero, este año se nos une una cibaeña, santiaguera, una amiga de infancia. Ella es una fashionista y diseñadora de accesorios y joyas, pero ella es una chulería. ¡Ana Tomé! Gracias. Señores, vamos a empezar con nuestra alfombra. Quiero empezar que me digan ustedes cuáles fueron las tendencias que predominaron en la alfombra. Si pudiéramos decirlo así como en dos líneas. Bueno, yo lo primero que vine vestido, muy acorde a la tendencia de los hombres, que fue utilizar este color azul cobalto. La mayoría de los trajes de los hombres, los diseñadores como que utilizaron y se enfocaron mucho en este color y dejaron atrás como un poco el negro, aunque vi ciertos riesgos. A mí particularmente encuentro que la moda de la mujer se quedó en una zona de confort, pero me sorprendió que de nuevo estemos en esa etapa del destape, del enseñar, del vernos y pasar la raya de ser elegante hacia lo vulgar. Ah, pues mira, aparte de lo que tú dices te voy a comentar. A mí me pareció que estaba en Dominicana Moda viendo la presentación de Janina Sal en la pasarela del embajador. Eso fue lo que yo vi. Ahí sí, una tendencia total de colores dorados, piedrerías, colores neutros, nude. Me la encontré hasta cierto punto media, no aburrida, pero tampoco fue divertida. El divertido lo dan otro tipo de connotaciones que no hubieron muchas este año. A esa diversión, cuando la gente se arriesga y entra un poco en lo ridículo, pero de eso hay algunos puntos realmente, hay sobre eso, pero no fueron tan tanto como en años anteriores. Y la otra tendencia de la alfombra se vio mucho en el detalle de los accesorios, cómo fueron llevados y lo puntuales que fueron en las personas que lo utilizaron. Esa fue mi percepción, muchos detalles en accesorios que marcaron la diferencia en el vestuario, que fueron las que dieron el acento. Hubieron dos vertientes, brillo y cosas muy sobrias. Ajá, pero eso es lo positivo. Claro. Yo diría, bueno, positivo o negativo. Eso fue lo menos que pudimos ver, ese tipo de complementos. Ese es un avance que tiene chile muy guau. Bueno, yo entiendo que fueron las dos tendencias más marcadas. Creo que tenemos mucho tiempo para hablar. Bueno, comencemos con los reyes de la alfombra, que fueron los protagonistas, los presentadores. Y tenemos que comenzar, por supuesto, con un cibaeño, Francisco Vázquez. A mí me gustó Francisco, me gustaron todos sus cambios. Fue de Carlos Núñez y de José Llano. Lo que pasa es que ellos respetaron mucho el estilo de Francisco. Lo cual es importante. El ser el conductor, que él se sintiera cómodo con lo que tenía puesto. Y también respetando mucho la majestuosidad del premio. Tampoco que se viera como parte de la escenografía, sino que marcara la diferencia. Telas muy ricas. Y yo me gustaron todos sus aciertos. Me encuentro que todos sus looks fueron unos aciertos. Aún cuando utilizó el azul, muy común entre los hombres este año. Pero pienso que le quedó bien. Pero bueno, eso es parte. Dentro de sus cinco cambios, era lógico que cogiera el azul. Bueno, de mayor una tendencia, porque si vamos a eso, el brillo. En la alfombra de Carlos Núñez, que creo que lo más importante, ahí fue el buen entalle que tuvo. En ese estampado que utilizó Carlos, en esa primera sensación que pudimos tener. Porque cuando tú acaricias algo agradable, probablemente así sigue la ruta. Pamela Suet. En el caso de Pamela, creo que su estilista hizo un excelente trabajo. Sí. Que fue la Huilda. Y lo que más me gustaron y que marcaron como una diferencia, ese traje rojo de León el Lirio. El jugar con los monocromáticos, para mí fue muy puntual y muy... En la mezcla de que haya sido un... Pantalón, un pantalón. Eso yo me refiero a una pieza divertida, igual que la que usó de, creo que fue de Yusef, que es la tan criticada pieza esta del abanico. Ah, me encantó. Eso es una masterpiece. Es una joya. Es una belleza. Realmente, muy bella. ¿A mí? Y no solamente, el conjunto entero, pelo, estilismo, maquillaje de Pamela... Por eso te digo, resalto, el papel de su estilista ahí. Sí, sí, sí. Porque fue un lugar con toda la anuncia. No, y los maquillajes también se los cambiaron para... Sus cinco cambios fueron aprobadísimos. Muy bien, muy bien. Sí, acertados. Sí, el de Oriette. El de Oriette, ese último fue exquisito y televisaba muy bien. Y fíjate cómo cambió el peinado con cada vestido. O sea, fue muy puntual, muy acertado. Y sobre todo, ella fue muy orgánica dentro de todos sus looks. Seguimos con los presentadores de la alfombra. Francisca Lachapel. Francisca parecía una princesita de cuentos de hadas, personalmente. El pelo, ahí no hubo armenía en nada. Ni siquiera en un color de temporada. Personalmente, yo entiendo que tenía el pelo como... Arreglado totalmente. Personalmente, ella sí hizo muy buen trabajo, porque ella realmente se desempeña muy bien. Pero el vestido, personalmente, no me causó ningún efecto. A mí el vestido no me gustaba. Lo único que no me gustaba era quizás el abierto muy pronunciado en la pierna, que en algún momento no lo supo manejar, se le vio su ropa interior. Pero la parte de arriba sí me pareció como una inspiración griega. Ella siempre la miraron tres cuartos, es decir, que el punto focal estuvo bien. Pero su arreglo del cabello, porque el maquillaje estuvo muy bien. Pero en el cabello había demasiada información. Entonces, eso en algún momento opacó su buen trabajo en la conducción de la alfombra. Pero oye, mi Francisco, tú estabas ahí y sabías todas esas cositas. Pero nosotros que estamos en casa, que la veíamos entera, ese vestido me pareció un cuento de hadas. No te dijo nada. Creo que el detalle más importante en ese vestido fue el cruce de sus tirantes. Ahora, el color era muy pálido y el tener de fondo en cámara el azul todo el tiempo, ella competía. Caroline Aquino. Caroline Aquino, como tengo la palabra, voy a seguir con ella, de Janina Sar. Se llevó la delantera porque fue la primera que salió. Es como cuando se abre la pasarela. Ese vestido primero y ese vestido final marcan mucho. Me pareció muy bueno el detalle de subir el cuello cuando ella tiene un escote tan pronunciado. Su trabajo de Janina indudablemente está impecable, muy buen trabajo. Sin embargo, en cámara, yo te voy a decir mi sensación, ella estaba forrada de papel de alumno. Y además, otra cosa. Porque se vio así. Televisó así. Televisó así. Entonces yo decía, son cosas mías. Inclusive yo llamé a otra persona y le digo, ¿cómo se ve el vestido? Dime algo, una imagen con la que tú la puedes representar. Yo veo como mucho hielito. Me dijo una gente. Por ejemplo, yo entiendo que en una alfombra roja nosotros esperamos ver algo diferente de como uno ve a las personas normalmente. Por ejemplo, esta niña Aquino, siempre la vemos ajustada, siempre la vemos con voluptuosidad. Pero van a ser un estilo, tú no la puedes convertir a ella. No, pero no estoy diciendo que no pierda el estilo, sino... Y disfrazarla de otra forma. No, no, no. Óyeme, el hecho de tú arriesgarte con elementos, no es cambiar tu estilo. De repente, porque ella lo ha intentado en otras ocasiones. Cuando ella ha ido con un look de princesa, una vez que fue, nosotros fuimos los primeros detractores que dijimos, está disfrazada porque ella no es eso. Creo más impacto que ahora. No, no. Ahora con ese corte... Sí, me gasto positivamente, creo impacto. Yo encuentro que eso es ella. Ella fue a lo seguro. Ella es de cuerpo pegado. Insisto en que no sé por qué tanto corte de sirena, todavía en este siglo... Porque eso es lo que las clientes, eso es lo que la dominicana demanda y le gusta. Yo creo que es un corte, es columna. O las que van a la alfombra o las de la comunicación. Bueno, entonces la posición en esa foto no le ayudó. Es un vestido recto, es un vestido recto, tipo columna. Sí, columna. Es columna. Es un vestido columna. Lo que pasa es que tiene una posición. Es que la posición no le ayudó. Sí, 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 claro. La pose. Ok, pues entonces la voy a descartar. Vamos a ir a la primera pausa y vamos a regresar con un vestido. No, tampoco la descarte, no te permito que la descarte. Aparentemente, aparentemente hubo un vestido que fue el más caro de todos, el de Yubelkis Peralta. Ese vestido parece que costó muchos cientos de miles de dólares, según se comentó viral en las redes sociales. Vamos a regresar a ver qué tal ese vestido que ella decía que fue inspirado en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos. Volvemos. Si te vas a inspirar hoy en el Palacio, en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos, que no sea que los espejos se rompieran. Que le quedaba corto como si hubiese sido un jumpsuit y que el vestido no le subía, le quedaba corto de tiro. Porque tú sabes que este año hubo una inspiración muy marcada de las chicanes de los años 80. ¡Dios mío! ¡Baila como guay! 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 ¡Baila como guay!